Y resucitan los planes de desarrollo de Roosevelt Road, el 75% de los terrenos de la antigua base naval pudieran pasar a manos del gobierno de Puerto Rico tan pronto como en agosto próximo. Raúl Quiñones nos amplía. El primer paso fue la transferencia de las escrituras públicas del aeropuerto y del llamado radar de la montaña a la autoridad de los puertos. Asimismo la Corporación Servicios de Salud Episcopales de Puerto Rico firmó con la Marina y el Departamento de Salud Federal la escritura de traspaso de los terrenos y la planta física del hospital de la base que en el año 2012 se convertirá en el hospital episcopal San Lucas del Este. Nuestra propuesta fue aprobada hace ocho años atrás. La firmé realmente el viernes pasado, la escritura finalmente. El gobierno redujo a 10 millones de pies cuadrados la extensión del plan de reuso de la base. Al Departamento de Recursos Naturales se le van a transferir, cuando firmemos las próximas semanas estas escrituras, 3.400 acres. A la autoridad de los puertos se les entregó en el aeropuerto 1.646 acres. A la playa de los machos se le transfirió 141 acres. La base en su totalidad un poquito más de 8.600 acres. El desarrollo incluye el complejo hotelero Riviera del Caribe, que los residentes de Ceiba objetaron porque le negaba el acceso al área a la mayoría de la población. Tú quieres que se desarrolle el bueye no solamente para proveer servicios a lo que llamamos el Triángulo Verde, que es vía que es Culebra con la zona este de la Isla Grande, sino que tú también quieres que haya desarrollos, como se ha dicho anteriormente, de todo tipo de nivel económico en cuanto a hotelería. Las expectativas del alcalde de Ceiba, Pedro Colón, son de que el desarrollo de la base saque al municipio de la crisis económica en que ha estado sumido. Los residentes de Ceiba tenían el ingreso per cápita posiblemente más alto en todo Puerto Rico. No así en la actualidad, desde que se dejaron las operaciones de la base naval. El gobernador dio por terminada la controversia en torno al aeropuerto de la antigua base naval, que fue bautizado con el nombre del fenecido alcalde de Carolina, José Aponte de la Torre. El nombre del aeropuerto no se cambiará, sostuvo el Ejecutivo. Para Telenoticias, Tony Rondán y Raúl Quiñones. El Ejecutivo